Lo que queremos es promover el desarrollo agrícola y pecuario a través de acciones que nos lleven a dar sostenibilidad en el tiempo. Y uno de los elementos transversales para dar la sostenibilidad a la agricultura, a la ganadería, es la titulación de tierras y la gestión del recurso hídrico para uso agrícola, es decir, los riegos. Nosotros lo hemos visto desde ese punto de vista, que la agricultura, y si no tiene titulación, y si no tiene sistemas de riegos, lamentablemente no puede ser sostenible, no puede ser competitiva. Por eso es que nosotros estamos trabajando fuertemente, impulsando estos dos elementos que son transversales para el desarrollo de este sector tan importante. Venimos acá con un esfuerzo importante para entregarles este título de propiedad. Este título de propiedad que deberían haberlos entregado a ustedes hace años, porque nuestras propiedades deberían estar saneadas hace muchos años, pero de nosotros no se interesan. Y no se interesan porque en el país solamente se han interesado de lo que es rentable, de lo que le genera ganancia a la gran empresa. Por eso, en este día hermoso, el día del campesino, necesitamos reflexionar profundamente de qué va a ser de nosotros de aquí para adelante. Y hay necesidad de no continuar en esta misma lógica perversa del gran capital, sino hay que continuar fundamentalmente pensando en que los seres humanos debemos ser más humanos cada vez. Y que todo lo que se haga en el Estado tenga que hacerse pensando en mejora de las condiciones de vida de la gente, del ser humano. Nunca se haga las cosas pensando en cuánto se beneficia la multinacional. De que en Cajamarca vamos a titular a cerca de 63.000 títulos de propiedad. Sumamente importante porque vean nosotros desde el gobierno regional solamente podemos titular como máximo 2.000 títulos por año. Y aquí con esta contribución del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, nos están ahorrando más de 30 años el esfuerzo del gobierno regional. Es un gran avance para la región Cajamarca que hay una enorme informalidad en los predios. Ahorita la mayoría de nuestros compañeros, casi todos, son solamente posesionarios de su predio, pero no son dueños. Y lo que quisiéramos nosotros es que sean dueños al menos de ese pedazo de tierra que tienen. Entonces tenemos dentro de poco, 3, 4 años, tengamos ya más de 60.000 propiedades con título de propiedad. Esa es una noticia muy valiosa, la verdad, para nosotros. Y digo que es felicitable por esta gestión del actual ministro, porque Cajamarca, con la gestión anterior, estaba considerado en este proyecto de titulación solamente 12.000 predios. Pero gracias al esfuerzo que ha hecho el ministro actual con todos sus funcionarios, han reconsiderado que Cajamarca tiene una altísima informalidad de 12.000 a 63.000. La verdad que es un avance bastante importante, muy importante. Nosotros desde el gobierno regional expresamos nuestro reconocimiento grande, nuestra gratitud a esta gestión de este ministerio. Por ello, el día de hoy también firmaremos ese convenio y desde hoy arranca prácticamente la titulación a donde no ha llegado. Trabajar para brindarles una seguridad jurídica a estos predios, a estas tierras y que esta es una primera etapa. Aproximadamente en el mes de enero o febrero estamos en un 80% y empezaremos con una segunda etapa para poder coberturar más títulos de propiedad. Y reitero mi felicitación al gobernador porque está comprometido con su pueblo, porque tiene una visión prospectiva de desarrollo, de sacar adelante a Cajamarca. Y tal igual como nosotros, estamos en esa misma línea. Nuestro objetivo, nuestra tarea, y lo dice el ministro, tenemos que trabajar de manera articulada. Y eso, gracias a su gobernador, lo venimos consiguiendo. Mi nombre es Nancy Cabanillas Campos, he nacido en esta hermosa tierra de Cúñiz. Y estoy muy agradecida por los títulos que nos van a dar a todos los moradores de esta zona. Yo como campesino, realmente me siento muy orgulloso al recibir ese título que me va a permitir a mí sentirme dueño de una propiedad, como ya se mencionó anteriormente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!